Bueno, contenta, contenta con el nuevo esfuerzo que tenemos y que va a apoyar bastante al equipo femenino. Sobre este año, el G24, el equipo que estamos preparando está muy, pero muy bueno. Las expectativas generalmente es clasificar la energía y estar en los primeros puestos. Así que con mucho trabajo durante esta pretemporada que tuvimos, queremos dar lo mejor por el club, por la equipa y estar arriba. Vimos que es un rival que, al igual que nosotras, el campeonato del año nos trajo a Perú. Va a ser un bonito enfrentamiento, de verdad. Queremos ir por los tres puntos y esperamos que sea un buen encuentro.